Parece que no hay quien frene el abuso y voracidad de las compañías aseguradoras, y es que después del paso de Vilma, condicionan la venta de las pólizas contra huracanes en forma irracional. Alberto García Cancino, director de la Canidad Cancún, denuncia que los abusos llegan al extremo de triplicarse, sobre todo cuando se esté en temporada de huracanes como la actual. A raíz de los huracanes anteriores, las aseguradoras cada vez han puesto más condiciones para adquirir un seguro contra huracanes, muchas veces te piden que asegures hasta tres veces más lo que vas a contratar como un seguro para huracanes, para cubrirse ellos, cobrar primas adicionales. Apunta que es el caso de los restaurantes considerados de alto riesgo, que son los ubicados frente a la laguna y la playa, es decir, todos los asentados en la zona hotelera de Cancún. Considera que los requisitos, cada vez mayores para contratar un seguro contra huracanes, varían y afectan a los negocios gastronómicos que llama caseros, porque la situación económica impide la contratación. Las cadenas son las que tienen un poquito más de cultura, todo lo que son Carlos San Charles, Grupo Mera, que por sus mismos procedimientos ya ellos se cubren, o sea, prefieren hacer ese gasto que es muy oneroso, pero pues es mejor protegerse. El empresario gastronómico informa que son 800 negocios en los cuatro poblados que comprende la delegación, las idas de Holbox y Mujeres, la delegación de Puerto Morelos y Benito Juárez. En la zona hotelera hay aproximadamente 70, 80 restaurantes. Aproximadamente en general, en general es aproximadamente el 15% de los restaurantes cuentan con seguro contra huracanes. Es decir, solo 120 del total de negocios gastronómicos están asegurados y los restantes 720 carecen del efectivo suficiente para comprar. Sin embargo, la mayoría tienen la intención. En 2005, el huracán Vilma causó pérdidas por 1.744 millones de dólares y las aseguradoras cubrieron 1.046 millones, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Como también perdieron mucho en los huracanes anteriores, entonces cada vez ponen más condiciones para darte un seguro. Antes era más fácil, era más accesible y no había tanta cultura. También no había tanta cultura de prevención en Cancún. Ya después de dos o tres huracanes que llevamos, la gente cada vez se prepara. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.